Hace unos días se ha suscitado aquí en España un debate interesante. Aquí en España tenemos dos países cercanos con unos beneficios fiscales muy buenos. Uno es Andorra y el otro es Gibraltar que pertenece a Reino Unido. Como son dos países que comparten frontera, además la frontera en el caso de Gibraltar es una frontera transitada por españoles, principalmente de Algeciras, que entran y salen de Gibraltar continuamente porque trabajan dentro y viven fuera. Y la frontera de Andorra también es una frontera muy transitada. Como son tan cercas, pues hay españoles que de forma legal, cumpliendo con todo el marco legal, dicen pues yo me voy a vivir a estos países donde la fiscalidad es más baja. Pago mis impuestos allí, vivo allí seis meses y un día al año, que es lo que dice la ley, y el resto del año me lo paso en España o me lo paso donde me dé la gana. Esto, insisto, es legal hacerlo, pero a ojos de algunos progres españoles, esto es inmoral, esto no se debe hacer, esto es evadir impuestos y toda esta serie de cosas. El debate comenzó a ponerse a la palestra pública con el caso del youtuber, el Rubius. El Rubius es un youtuber bastante famoso, que tiene millones de seguidores. Fue el primer youtuber que yo conocí, no en persona, sino en las redes, fue el primer youtuber que yo, a la primera persona que yo reconocí como youtuber, fue al Rubius. Y muchos adolescentes españoles y del mundo entero también. El Rubius cogió y se fue a Andorra. A partir de aquí se formó un debate. Los mismos que le decían al Rubius cuando vivía en España, facha, millonario, acaparador, todo este tipo de mensajes, idiotas. Pues cuando este señor coge todo su dinero y se lo lleva a Andorra, pues son esos mismos los que le dicen ahora que es un insolidario, que está dejando que los españoles se mueran de hambre, que no quiere ayudar a pagar las pensiones, la educación, la salud. Todo este mensaje. El caso es que en Andorra se paga más o menos un 10 por ciento de impuestos. Y en España, para el tramo de la renta a la que llega el Rubius, yo no llego ahí ni de cerca, vamos, ya quisiera yo. Pero para los ingresos que él tiene, para el income que él tiene, él paga solamente de IRPF, el impuesto por la renta de las personas físicas, un 47 por ciento. Es tres puntos por debajo de la mitad. Paga prácticamente la mitad de lo que ingresa. A esto tienes que añadirle seguridad social, IVA, que es el 21 por ciento de la mayoría de los productos. Entonces, cuando suman los impuestos directos e indirectos, este señor paga prácticamente el 70 por ciento de impuestos. Aquí en España, en Andorra, paga poco más del 10 por ciento. ¿Qué hizo este señor? Pues lo que haría yo, irme a vivir a Andorra. Si yo tuviera esos ingresos, me hubiera ido por hace mucho tiempo a vivir a Andorra. Las televisiones han empezado a atacar a los youtubers. Y los youtubers, en este caso los españoles, que saben defenderse muy bien, como Wall Street Wolverine, como el infobloggers, este tipo de youtubers que saben defenderse muy bien, han salido a defenderse en las televisiones. Es verdad que es complicado defenderse ante un ataque como el que suelen usar en las televisiones de, bueno, tú te llevas todo ese dinero a Andorra o a Gibraltar o a Liechtenstein o donde quieras irte. Y eso lo que dice es que tú eres un insolidario, que tú te has aprovechado de España para estudiar, para y luego no quieres pagar impuestos. Es el mismo discurso socialista, el mismo que nos dicen en Cuba. Ese mismo se lo están diciendo los youtubers aquí en la televisión. Ojito españoles, que seguimos replicando lo que pasa en Cuba. Lo mismo que nos dicen los comunistas cubanos a nosotros. A mí me lo han dicho. Tú estudiaste en Cuba gratis, la salud gratis y ahora te vas de Cuba y no aportas nada. Eso mismo. Se lo dijeron en cuatro. Un periodista, uno no, varios periodistas en la cadena cuatro. A Wall Street Wolverine. Ese discurso comunista lo están aplicando en las televisiones españolas hoy contra los youtubers. Por el simple hecho de que se van a Andorra. ¿Qué pasa? Que es difícil defenderse de este discurso. Yo lo reconozco. Pero hay una forma muy directa para ejercer esta defensa. Estos youtubers que se han ido, ninguno ha dicho que no quiere pagar impuestos. Todos prácticamente coinciden en lo mismo. Ellos lo que no quieren es pagar un 47% de impuestos. Fíjate que ni siquiera pagar el 10 de Andorra. He escuchado alguno decir que ellos con el 30% estarían cómodos en España. El 30% estarían cómodos en España. Pero claro, ¿qué pasa con los políticos españoles? Y aquí estoy hablando de los políticos. Todos. Que lo único que les importa es chupar del bote. Enriquecerse de la vida pública y política. Eso es lo que pasa con los políticos en España. ¿Y de dónde sale el dinero de los políticos? De nuestro bolsillo. De los impuestos. Y claro, cuando tú pagas al año 2 millones de euros en impuestos. Lo normal es que te preocupe en qué se gastan tus impuestos. Y si no estás de acuerdo en lo que se gastan tus impuestos. Y además tienes la posibilidad legal de irte a otro país donde te cobran menos impuestos. Y además estás de acuerdo en lo que se gastan. Pues lo normal es que cojas y te vayas. Y punto. Nadie tiene que meterse en eso. Pues tanto políticos como el miserable podemita Pablo Iglesias. Hasta periodistas de varias cadenas de televisión. Incluyendo Antena 3, por ejemplo. En el programa de La Griso. En Espejo Público. O 4. También pues han atacado. Más directo o más indirectamente a los youtubers. Les voy a dar algunos datos. Para que ustedes tengan idea de en qué se gasta el dinero de los impuestos. Los políticos en España. Y se los voy a dar porque de esto tenemos que cuidarnos en Cuba cuando Cuba cambie. De esta banda de chupópteros tenemos que cuidarnos en Cuba cuando Cuba cambie. Miren. Los presupuestos del Estado español para este año. Presupuestos hechos por el partido socialista obrero español con Unidas Podemos, Izquierda Unida y toda esta banda de chupópteros que aprobaron los presupuestos. Entre ellos, partidos que han nacido desde el terrorismo vasco. Partidos que han nacido de personas que ponen bombas y matan a otras personas. Todos ellos han conformado unos presupuestos y han aprobado unos presupuestos del Estado. En estos presupuestos del Estado hay dos partidas. Es decir, dos cosas a las que se destina dinero. Se llaman estas dos partidas sector público administrativo con presupuesto estimativo. Así se llama una de ellas y la otra sector público empresarial y fundacional. Sociedades mercantil estatal, fundación estatal, entidad pública empresarial y otros organismos públicos. Claro, esto lo coge un español de a pie. Y es complicado de entender. Está hecho así con toda intención para que no lo entiendas. No te pienses que es que... No, no. Está hecho así porque los 6.500 millones de euros que metieron en esto que les voy a decir. Tú no deberías entenderlo. Estas dos partidas incluyen 6.500 millones de euros. Es decir, de nuestros impuestos, de los impuestos que pagó este muchacho que se fue a Andorra, de los que pago yo, de los que pagamos todos los que vivimos aquí, se cogieron 6.500 millones de euros para pagar esto que les voy a decir. Consorcio Casa de África. Esto lo dirige el director general. Es un integrante del Partido Socialista. Es un senador y alcalde socialista. Otra cosita. Consorcio de la Zona Franca de Barcelona. Lo preside otro socialista. Aparcamientos, Zona Franca, Sociedad Limitada, Unipersonal. El administrador único de esto es otro socialista. Fundación Estatal Salud, Infancia y Bienestar Social. ¿Quién la rige? Otro socialista que era miembro del antiguo gobierno del sátrapa Zapatero. Sociedad Mercantil de Acción Estatal Cultural. ¿Quién la preside? Otro socialista. Pues en estas cositas, y otras más que hay en estas dos partidas, se gastaron 6.500 millones de euros. Este año. Presupuestos para este año. El mismo año que la economía española está cayendo en picado. Las empresas están cerrando. Pequeñas y medianas empresas están cerrando. La gente se está quedando sin trabajo. No se pagan los ERTE. No se pagan salarios porque las empresas cierran. Hay un montón de gente sin trabajo y sin recursos. Pues al mismo tiempo que toda la pandemia provoca esto. Esta gente no se les ocurre nada mejor que destinar 6.500 millones de euros. A estos consorcios. A estas sociedades estatales, culturales. A estas cositas. Todas ellas dirigidas por socialistas, evidentemente. Pero claro, entender así más o menos que son 6.500 millones de euros. Es complicado si no lo comparamos con algo. El IVA en España. Cada vez que tú vas a comprar algo, tú tienes que pagar un IVA. Que es el impuesto al valor añadido. El IVA en España. El general. Es del 21%. Es decir, yo voy a comprar algo que me cuesta 100 euros. Tengo que pagar 121. Para que tengan una idea. Yo voy a comprarme un teléfono que me cuesta 100 euros. Tengo que pagar 121. Ese 21% va para el Estado. Es impuesto. Esos 21 euros de impuesto. Pues esos 6.500 millones que le destinaron a estas cositas en los presupuestos del Estado. Es la quinta parte del IVA que se recauda en un año en España. Es decir, este año perfectamente, si no se hubieran gastado esos 6.500 millones en todas estas cositas socialistas, el IVA pudieran haberlo bajado al 17%. Yo en vez de pagar 121 euros para comprarme algo, pudiera haber pagado 117. Me hubieran quedado 4 euros aumentando el dinerito que tengo en el bolsillo. 4 euros parece poco dinero, pero ojo. De todo lo que compramos todos los días pagamos IVA. El 21, el 10 o el 4% según el tipo de producto. Pues con esos 6.500 millones de euros se pudo haber reducido la quinta parte del IVA del año. Para que tengan otra idea. Lo que pagan todas las rentas de España, todas las personas que ganan en España menos de 20.000 euros al año en IRPF, el impuesto de la renta de las personas físicas. Todo lo que pagan al año son esos 6.500 millones de euros. Si no se hubieran destinado esos 6.500 millones de euros a chiringuitos socialistas, se pudo haber cogido a las rentas más bajas de España, que son las que cobran menos de 20.000 al año, y haberles dicho, miren, este año no van a pagar impuestos. Se hubieran ahorrado un dinerito importante. Y pudieran haber, quizás, haber tenido un ahorrito para otras cosas o haber solucionado algún problema. Pero no. A esas rentas de menos de 20.000 euros, de menos de 20.000 euros al año, le cobran el IRPF. Porque ese IRPF es el que cogen luego para mantener a esta banda de parásitos socialistas. Para que tengan otra idea, esos 6.500 millones de euros son 150 veces la recaudación por el impuesto de hidrocarburos al año. Todos los transportistas, los camioneros, los tarcistas, los que tenemos carro, todos nosotros pagamos el impuesto de hidrocarburos al año. Que no es barato. Pues con esos 6.500 millones de euros se pudo haber quitado el impuesto de hidrocarburos 150 años sin pagar el impuesto de hidrocarburos. Yo que muevo el carro, relativamente poco. Pero un camionero, un taxista, un transportista, le sale carito el impuesto de hidrocarburos. La mitad de lo que se gasta un mes en pensiones aquí en España, la mitad, son esos 6.500 millones de euros. Quiere decir que si no se hubiera pagado, si no se hubieran destinado esos 6.500 millones de euros a mantener chiringuitos socialistas, se pudo haber cogido a los pensionistas de España y haberle dicho, miren, este año les vamos a regalar medio mes más, media paga en pensiones. Media paga. Oye, media paga en pensiones, un pensionista le puede solucionar muchísimos problemas, ¿eh? Muchísimos le puede solucionar. Pero no, hay que solucionar los problemas de los chiringuitos socialistas. Y a alguien le sorprende que una persona se quiera ir a vivir a Andorra porque tiene que pagar el 47% de IRPF cuando su dinero, porque es suyo, lo cogen para esto. No, si sorpresa no debe haber ninguna. Eso debería ser lo normal, que se fueran todos a tributar a un sitio donde se les trate con justicia. Porque como decía Andorra en la rebelión de Atlas, el día que los que producimos algo dejemos de generar riqueza, nos cansemos y dejemos de generar riqueza, toda esta banda de parásitos improductivos se van a morir de hambre. Porque viven a costa de nuestro dinero. Y no es que no quiera pagar impuestos. Claro que quiero pagar impuestos porque yo quiero que haya una sanidad de calidad, que no la hay, no se engañen. Un sistema sanitario que peta con una pandemia no es de calidad, pero ni el de aquí ni el de ningún sitio. Claro que quiero que haya una sanidad de calidad. Claro que quiero que haya un sistema de educación de sanidad, de calidad, perdonen, que tampoco lo hay. Porque un sistema de educación donde se adoctrina, y ya se los he demostrado en otra directa, cómo se adoctrina aquí en España, principalmente en ideología de género, pues un sistema educativo donde se adoctrina tampoco es de calidad. Yo quiero que haya un sistema de educación de calidad. Y un sistema sanitario de calidad. Y unas carreteras de calidad. Pues para eso, encantado de pagar impuestos. Pero para que se gasten 6.500 millones de euros en mantener a esta banda de... No se me ocurre calificativo. Mira, para eso no. Para eso me los quedo yo. Mantengo a mi hija. Le doy una mejor vida, una mejor educación. Y estos parásitos, que se las arreglen como puedan. ¿Esto les parece poco? Tengo más. Tengo más. ¿Saben en qué más se gastan los impuestos este gobierno socialcomunista de España? Miren, 807 millones de euros se gastó el gobierno socialista en un aumento del 10% de salario a todos los políticos. 807 millones de euros. En plena pandemia se subieron un 10% el salario estos sinvergüenzas. ¿De dónde? De aquí. De nuestros impuestos. Al mismo tiempo que a mí mi salario me lo bajaron. Porque hay muchos clientes de la empresa a la que yo trabajo que han cerrado. Porque no han podido aguantar los cierres obligatorios impuestos por el gobierno. Al mismo tiempo que un montón de gente se está quedando sin trabajo y sin ingresos. Pues a estos socialistas no se les ocurre nada mejor que subirse el 10% del salario. 807 millones de euros. De aquí. En mi bolsillo. Y desde todos los que viven aquí en España. Otros 100 millones de euros para reemplazar los 5800 carros oficiales. Los coches oficiales por modelos ecológicos. Claro. Porque es que ahora mismo es tan urgente con la pandemia que hay ahora mismo y la cantidad de gente que hay sin trabajo y sin recursos. Es tan urgente reemplazar nada más y nada menos que 5800 coches oficiales. Que se gastan 100 millones de euros. Así. Y se quedan tan tranquilos. ¿De dónde se lo gastan? ¿Se bajan el 10% ellos o el 20% para comprar los coches? No, no, no. Se lo gastan de tu dinero, de mi dinero, de aquí, del bolsillo. 112 millones de euros que le dan a los medios de comunicación en concepto de publicidad institucional. O lo que es lo mismo. Propaganda comunista y socialista en los medios de comunicación. Los mismos medios de comunicación que atacan a los youtubers que se van a Andorra. Porque no quieren pagar impuestos para que les den su dinero a los medios de comunicación para que transmitan propaganda comunista y socialista. Pues 112 millones de euros. A Mediaset. A Tresmedia. Y toda esta asquerosidad de medios de comunicación que hay en España. El Ministerio de Igualdad de la ministra Irene Montero. Irene Montero, comunista ella, por cierto, es la mujer de Pablo Iglesias, vicepresidente segundo, comunista bolivariano él también. Bien, el único mérito de esta señora es ser la mujer de este señor. No tiene otro mérito, no ha hecho nada en su vida. Nada más que ser la mujer de este señor. Pues a esta señora se le creó un ministerio a su medida que se llama Ministerio de Igualdad. ¿Saben cuánto nos va a costar este año el Ministerio de Igualdad? 451 millones de euros. ¿De dónde? De aquí también, de mi bolsillo. El tuyo y de todos los que vivimos en España. ¿Qué produce el Ministerio de Igualdad? La igualdad está en la ley. ¿Para qué tendría que haber un Ministerio de Igualdad? Para hacer cumplir la ley, para eso hay un Ministerio de Justicia. Uno de los dos me sobra. Pues no. Tenemos un Ministerio de Igualdad que hace cosas, por ejemplo, y esto es curiosísimo, contar el número de personas no binarias que hay en España. A eso se dedica el Ministerio de Igualdad. A contar el número de personas no binarias. 451 millones de euros en ese ministerio. Ojo, que nos inventamos también un Ministerio de Consumo para el comunista Alberto Garzón, con otros cuantos milloncitos destinados ahí. Para no hacer nada, invito aquí a los que están, que me mencionen una sola política, una sola, del Ministerio de Igualdad o del Ministerio de Consumo que hayan mejorado la situación actual de España. Una sola, no quiero dos ni tres, una. Tanto del Ministerio de Igualdad como del Ministerio de Consumo que hayan mejorado la situación actual de España. Pues en uno solo de ellos, 451 millones de euros de mi dinero. 16 millones de euros, Simo Pus, en Valencia, en tres hospitales de campaña. Que a la primera ventolera que hubo, hubo que desmontar los hospitales de campaña. 16 millones de euros tirados a la basura. Otro socialista más, valenciano, el señor Simo Pus. Claro, como no es dinero suyo, como no tiene una empresa que tenga que calcular riesgos, gastos, ingresos, pues le da igual, monten hospitales de campaña. Que se los lleve el aire. Pues no pasa nada, los volvemos a montar y ya está. Si el dinero al final saben de quién es, el mío y el tuyo. 338 mil euros. Esto es graciosísimo. La alcaldesa de Barcelona, la señora, a esta no la voy a llamar ni comunista, porque esto es un asco de persona. Llamarle comunista sería elogiarla. A Ada Colau. Se gasta 338 mil euros en una escultura que simboliza una cárcel de mujeres. La escultura, ¿saben qué es? Entonces, cuatro piedras, literalmente, busquen escultura cárcel de mujer Barcelona. Búsquenlo en Google. Cuatro piedras, no talladas, no cuatro piedras. Alineadas. 338 mil euros. En el suelo, en las cuatro piedras. No es que estén colgadas, no es que estén una encima de otra. No, no, no. Cuatro piedras en el suelo. Una al lado de otra. 338 mil euros. 338 mil euros. Para que tengan una idea, son más o menos tres casas que se les puede comprar a cualquier persona que esté en la calle sin ingresos. Esta misma Ada Colau era la de la plataforma esta de Afectados por la Hipoteca y todo este. No quiero criticar a los de la plataforma Afectados por la Hipoteca porque hay gente afectada y real. Quiero criticar la hipocresía de esta señora. Que se gasta lo que valen tres casas. Que pudiera perfectamente ese ayuntamiento gestionarla para personas que no tienen hogar. Se las gasten cuatro piedras en la acera. Claro. ¿Saben de quién es ese dinero? De ustedes y mío, no de ellos. Otro gasto interesante. Nueve millones de euros que se gasta el gobierno de España. El gobierno socialista de España. En 130 todoterrenos que les regalan a Marruecos para que controlen la frontera. Marruecos. De donde salen los barcos. barcos grandes que paren barquitos detrás. Parecen patos con patitos detrás. A Canarias. Pues les regalan nueve millones de euros en todoterrenos para que controlen las fronteras. Oye, ¿y nueve millones de euros en 130 todoterrenos? Salen caros esos todoterrenos, ¿eh? Pero bueno. Hay otras cositas interesantes. El gobierno de España, por ejemplo, le vendió, le revendió a Andorra 30.000 dosis de la vacuna. Ahí sacó también. Compró las vacunas. ¿Con qué dinero? Con nuestros impuestos. Se las revendió a Andorra. Y le sacó un beneficio que probablemente se lo hayan gastado en cualquiera de estas cosas. Haciendo negocios, además, con nuestro dinero. ¿Les parece poco esto? Oh, no, tengo más. Tengo más. Enero de este año. La luz en España subió un 20, un 21 por ciento exactamente. Se pronosticaba que subiera entre el 20 y el 30 por ciento. Subió un 21 por ciento en enero de este año. Enero de este año. La mayor nevada en los últimos 70 años. Y una de las olas de frío más terribles que ha sufrido España también en los últimos 70 años. Y nada más y nada menos que la luz sube un 21 por ciento. En el gobierno socialcomunista de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Los mismos que hace un tiempo atrás. Cuando la luz subía un pequeñito porcentaje. Pegaban el grito en el cielo que había que nacionalizar las eléctricas. Ese es Pablo Iglesias. Porque eran unos abusadores. Porque subían la luz un 3 por ciento, un 4 por ciento. Ahora que subió un 21 por ciento. Nadie dice nada. Cuando les digo. Que nos están gobernando unos miserables. Aquí en España. Y cuando les digo. Que la sociedad española está enferma. Políticamente. Porque vota a estos miserables. Cuando les digo eso. Es por esto. Y todavía alguien se sorprende. Cuando yo digo abiertamente. Que si no tuviera que pagar impuestos. O si pudiera evadir los impuestos aquí en España. Lo hiciera. Lo que pasa es que es complicado. Porque encima. Los sicarios de la agencia tributaria. Tienen el derecho de meterse en tu cuenta de banco. Y revisar todos tus movimientos. Y confiscarte el dinero de tu cuenta de banco. Sin que tú te enteres. Te enteras cuando ya no tienes fondo en tu cuenta. Por eso. Hay youtubers que se van a Andorra. Claro que sí. Es normal. ¿Por qué tengo que pagarle yo 130 a todoterrenos? A Marruecos. Hombre. Yo le pago 130 a todoterrenos. Al ejército de España. A la policía nacional. A la guardia civil. Para que cuiden las fronteras. Para que patrullen. Entre Canarias y África. Y para que regresen todos los barcos que van de África a Canarias. Que los regresen en el acto. Para eso les pago yo con gusto. Los 9 millones y más. En impuestos. ¿Para qué tengo que pagar yo? 807 millones de euros. En sobresueldos. A políticos. Hombre. Yo con gusto los pagaría. Para que se destinara. Una parte. A salvar las empresas que están cerrando. Que son las que pagan salario. Pero a políticos que ya ganan. Miles de euros al mes. Más las cuotas que ya se han metido cobrando. Cuotas de desplazamiento. Habiendo. Cuarentena. Donde nadie podía ni moverse en España. Y esto sinvergüenzas. Cobrando cuotas de desplazamiento. Y encima se suben el salario un 10%. ¿Por qué tengo que pagárselo yo? No, no. Me voy a Andorra o a la Luna. Además que es legal. Que esa es otra cosa. Ahora te dicen. No, que es inmoral. No, no. Lo inmoral es esto. Lo inmoral es que tú me reclames a mí. Que yo tenga que pagar impuestos. Para sustentar todo esto. Eso no es que sea inmoral. Eso es un descaro. Pero así se vive aquí. Ahora que vaya alguien y le diga a Ada Colau. Que le devuelva los 338 mil euros y que quite las cuatro piedras. Porque eso no es ni una cárcel de mujeres, ni una mierda, ni nada. Pues no, ningún medio de prensa tiene huevos para ir y denunciar esto. A un youtuber que con su esfuerzo, con su trabajo, con su tiempo. Porque yo sé lo que cuesta estar aquí. A mí nadie me lo ha contado. A un youtuber. A ese sí hay que acusarlo de que se lleva sus cuatro millones de euros que gana al año. Y se los lleva a Andorra. Cuatro millones comparado con 807 millones. Con 6.500 millones en los presupuestos del Estado. Con 112 millones. Con 65 millones. Con 16 millones. Con 9 millones en todoterreno. Cuatro millones. Que te tributan 2 millones. De verdad que eso es preocupante. Lo preocupante es esto. Lo preocupante es este despilfarro. 451 millones en un ministerio de una persona que no hace absolutamente nada. Más que cobrar un sueldo. Eso es lo preocupante. Esto no lo hacen solo los socialistas españoles. El que llegue a la conclusión de que esto solo pasa con los socialistas españoles está equivocadísimo. Por aquí han pasado, no a este extremo, pero por aquí han pasado los populares españoles también. A nadie se le puede olvidar al ministro de Hacienda, Montoro. No se les olvide Montoro. A este extremo no llegó Montoro. Pero también lo hizo. Esto en España no es un problema de socialistas, ni de derechas, ni del PP. Esto es un problema de la clase política en España. En España y en casi todos los países donde alguna vez un socialista ha tomado el poder y ha marcado una pauta. Y a partir de ahí. La pauta aquí la marcó Felipe González. No nos olvidemos eso. Y a partir de ahí. Todos los demás siguieron replicando lo mismo. Porque el dinero le gusta a todo el mundo. ¿Dónde está Felipe González ahora? En esas mismas empresas que han hecho que la luz suba. Un 21%. Ahí está trabajando. Claro. Y alguien tiene la poca vergüenza de venirme a decir que yo soy el solidario porque no quiero pagar impuestos. ¿Para esto? No. Evidentemente no. Que se los pague su abuela. Con el respeto. Bueno familia. Les voy a poner el enlace ahora. Voy a poner los anuncios. Pongo el enlace. Y ya me contarán muchos de ustedes que están en Estados Unidos. ¿Cómo funciona esto allí? Porque aquí. Esto es una puñetera vergüenza. Esto es de echarse a llorar. De echarse a llorar es esto. Pero bueno. Así nos vamos.